Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les presento mi nuevo look con mis lentes ya terminados, los fuchi, mis lentes fuchi, estoy esperando que se conecte a la computadora porque la desconecté, así que vean, y ahora le combiné las coletas al revés y se ve más sexy, así que a dar estrada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este en vivo mitotero, hello, nada más que dispensenme porque no me maquillé nadita, solamente traigo el filtro y traigo ahí, miren, ni la ceja, ni la ceja me pinté nada, ahí nomás me puse el filtro y unos chapetitos para que se viera más nice. Eh, Lucrecia Cabrera, ¿cómo estás? Buenas noches, hello, no, amiguita, es una payasa. Maricarmen Bracamonte, ¿cómo estás? Saludos, Josie, ¿cómo estás? Josie Sullivan, saludos hermosa, me dice, ¿cómo estás? Amiguita, gracias por acompañarnos en este en vivo mitotero. Berta Torres, ¿cómo estás? Saludinguistinguis, miren, esta es una de las pelucas que ya saben que me regalaron, tengo otro patrocinador que me va a regalar pelucas, así es que aquí hay unos negocios que venden pelucas, también así sintéticas, bien perronas. Nada más vamos a esperar que anda fuera de la ciudad nuestra, o nuestro patrocinador, para ir a comprarlas. Josie Martínez, ¿cómo estás? Hello, hello, gracias por acompañarnos, miren, están bien perronques, ya se los enseñé, ¿verdad que los decoré? Miren qué perros me quedaron, puro bling bling, puro Swarovski, dice la perdida, ¿se acuerdan? Eso dijo la perdida. Hola, estoy temida, mucha comezón en maquillaje, dice, ¿cómo estás, Rosa Amado? Saludinguistinguis, gracias por acompañarnos, amiga, gracias, se te agradece. Bracamontes, ¿cómo estás, Mari Carmen? Se llegan de compartiendo, muchísimas gracias a todas las que van llegando y que van compartiéndoles, agradezco infinitamente. Cassandra, ¿cómo estás? Muchas gracias, déjenme entrar aquí a la computadora, plebes, para poder entrar aquí y ver los comentarios que se me ocultan, porque hay comentarios que se ocultan y no los puedo ver. Déjenme que me entre un mensajillo ahí. Saludos, Cassandra, gracias por acompañarnos. A mí me encantó, plebes, cómo se ve la combinación. Se ven bonitas. Oigan, quiero decirles que ya rebasamos los 20 mil, vamos a, estamos a punto de llegar a los 20 mil 100 seguidores. Solamente me queda esta semana de publicidad. Pagamos 800 pesitos de publicidad y pues nada más nos queda esta semana. Y pues sí nos ha funcionado muy bien, ¿eh? Cuando tú pagas publicidad, tú escoges qué tipo de, de, ¿cómo se dice? De público es el que quieres que te vea. Hola, chicas, por fin llego en un en vivo. Este saludo desde Argentina a todas las chismositas. 12.44 de la madrugada, ámonos. Qué facho en tus lentes, súper parecía, amiguita. Yo me los hice, yo me los decoré sola. Ana Gil, ¿cómo estás compartido? Dice Isabel López, compartí, amiguita, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahí me empanicé la cara. Dice Isabel, compartido, muchas gracias. Letricia, ¿cómo estás? Maldita, buenas noches, gracias por acompañarnos. Olga Ramírez. Hello. Magda, es un placer lo darte. Igualmente para mí, señora Inés, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Isabel dice, muy guapa, mi amiguita. Oh, las pelucas me hacen un paro. Dice, qué chula, te ves, Magda, muchas gracias. No, hombre, es que este peluculón, no, hombre, pero es que andan haciendo. Imagínense el pelazo que tuviéramos, ¿no? Ahí le tuve que dar una arregladita porque cada uso es que hay que tenerla bien cuidadita, pero es porque esa se va tan bien rápido. Saludos desde Fini Charizón, la misa Mercedes Flores. Pues gracias a todas las que nos van acompañando. Déjenme, checo aquí. Es que estoy acá en la computadora. Buenas noches, llegando el chisme. Saludos a todas las cocineritas. Dice, compartan, por favor. Oigan, perdón. Ayúdenme a etiquetar a Leslie. Leslie. ¿La Leslie? Muchas gracias. Se acordaron de mí por ese toñoñón. Plebes, no tengo piojos. Es que me pica la... Trae un brochecito atrás y me pica. Gracias por ese toñoñón. Muchas gracias. Muchas gracias. En verdad se los agradezco. Muchas, muchas gracias. Cinta Acuña, buenas noches. Ayúdenme a etiquetar a la Leslie, que era la ex amiga de la Yerimiao, para que queremos colaborar, pero ella cerró los inbox, los mensajes, porque le llegaron algunas amenazas. Ahorita vamos a platicar de eso. Dice, Adara Estrada, gracias por ese toñoñón. Muchas gracias, pero hoy traigo alergia. Muchas gracias. Dice, Inés Ruiz, nuevamente, gracias por ese toñoñón. Este es que estos lentes no hacen toñoñón. Este tiene pestañas bailarinas. Pestañas, voy a tratar de no moverme para que no bailen. Gracias por ese toñoñón, dice la Mari Carmen, un toñoñón. Dice, muchas gracias, gracias nuevamente por eso. Ay, plebe, ya tenían mucho que no me daban estrellitas. Y son malas conmigo, plebes. La página no se mantiene sola. Voy llegando, plebes. Andábamos en una reunión laboral. Y voy llegando. Dice, ya etiqueté a la Lesslie esta mañana. Dicen su live. Oh, perfecto. Esperemos que nos haga caso. Hola, Magda, buenas noches. Dice la Mary Blaze. Muchas gracias. Recuerden, plebes, que tenemos este... Miren, este bruchecito lo traía puesto. Ahorita me lo regaló una seguidora. Amá, dice la de Arastrada. Muchas gracias por ese toñoñón. Estoy saludando con los retoñón. No se te agradece mucho, plebes, los retoñón. Así sean 50 estrellitas. Me ayudan en la página. Plebes, nada más imagínense. Yo no monetizo 800 pesos en la página y nomás eso pagué de publicidad. Pero vale la pena, plebes. Tengo que hacer más, mucho más temprano los en vivos para captar a las seguidoras que me están agregando. Porque la mayoría de los seguidores llegan en la madrugada o parte de la mañana tarde. Es mañana mediodía más o menos. Saludos, dice Maricarmen Bracamato. Le dice la Olga Ramírez. Gracias por mandar esas hermitas hermosas. Se agradece. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno. Hoy no tuve tiempo de ir a correos para enviar lo que son, lo que estaba terminando. ¿Se acuerdan? Miren. Estaba terminando. Unas seguidoras me pidieron las bandas. Aquí tengo ya una. Creo que esta no me la pidieron, pero yo la hice. Tengo por hacer otra café. Y no alcancé a ir porque pues ya salimos tarde de una reunión. En mi trabajo hay cambios de mandos. Entonces van a entrar nuevos mandos. Y pues hay que apoyar al que mejor nos convenga. Entonces de eso andábamos. Dice perderé la transmisión. Dice ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te vas a ir? Muchas gracias por eso. Es Toñoñón. Muchas gracias. Inés se te agradece de verdad infinitamente. Tú sabes. Toñoñón. Dice China Corrodi. Toñoñón. Dice la China y la Abracamonte. La China Corrodi y Maricano y Abracamontes. Miren plebes. Es un café que me acaba de regalar una muchacha. Está muy bueno. Y no es Starbú. No es Starbú. Dice Toñoñón. Dice muchas gracias al Toñoñón. Escuchará la repetición. ¿A dónde vas Inés? Hombre plebes. O sea. Ni el esfuerzo que hago. De irme a poner este peluculazo. De invertirle al personaje. Y ustedes se van. No señoras. No se vayan. Pero bueno. Antes de irse comparto. No es Starbú. No amiguita. No quiero hacerle publicidad. Pero es una que termina en fenio. Ya se imaginarán. Es un café local. Dice. Gracias. Gracias. Aquí queda cerquitas. Y me trajeron un café. De hecho. Déjenme decirle que a mí el café me duele la panza. No sé por qué. Cuando es un café helado. No me duele la panza. Este tiene chocolate. Canela. Y no sé cuánto. De papo ingue carga. Está muy bueno. Entonces chicas. Bueno. Plebes. Es que me agüita. Bueno. Pero en fin. Miren. Este. Ahorita vamos a hablar del tema de José Torres. La Chepina Torres. Eh. La patitas de molcajete. O etcétera. Etétera. 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 Que traemos buenos chismes. ¿No? Hola. Saluditos. Magdosita. Y a todas. Muchas gracias. Marcela. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Estos personajes. Plebes. No aguanto la peluca. Me pico un chorro. Este. Son. Me encanta. A mí esta peluca. Me encanta. Plebes. Me encanta. Miren. Está bien perra. Y el fondo de la Hello Kitty. También. Saludos hermosa Magdosita. Y a todas las bellas. Conectadas. Y llegando. Y compartiendo. Oigan. No les voy a dar una recomendación. Pero si les voy a decir. Que busquen al doctor. Frank Suárez. Voy de regreso. A casa. Mi vuelo. Está por salir. Oh. Ok. Ok. Está muy bien. Señor Inés. Muchas gracias. Por eso estoy. Dice. Que bonita peluca. Esta hermosa amiguita. Mi amiga. Mari Carmen. Este. Mari Carmen. Estoy con la Mari Carmen. Carmen Vázquez. Me regaló tres pelucas. Entre ellas. Estas. Y están bien perronguis. Eh. Dice. Y pues yo. Saluditos. Dice. Eh. Meta. Está. ¿Cómo? A ver. Meta. Está. Bárbaro. No me dejas saber. Que estás en vivo amiguita. Hay que buscar mañas. Para podernos. Este. Es que como no me estoy enlazando. A las otras páginas. Pero yo quiero que esta página tenga sus propios seguidores. Obvio que si se han estado viniendo seguidoras de las otras páginas. Pero vamos a tratar de que aquí sea el contenido de vivir en armonía. ¿No? Ya que completemos las diez mil. Nos vamos a poner bueno el chisme. En la página de la chisma. Mua. Nos vamos a ir para allá. Pero mientras pues aquí hay que echarle ingazos. Dice. Bonita peluca. Sí Carmen. Me lo regaló. De hecho tu tocaya amiguita. Muchas gracias. Déjeme seguirlas leyendo. Rosy. Rosy. Rosas. Gracias. Dice. Nery Flowers compartió. No se olviden de compartir. Recuerden. Que tenemos. Una Alexa para el catorce de febrero. Acuérdense. Lo único que tienen que hacer es compartir comentarios. Estarán nuestros en vivos. Y sobre todo. No se les olvide seguir la página. Porque muchas que ya ven. La vez pasada. Bueno. El año pasado. Regalamos algo. Y la persona no nos sigue. No vale que usted me siga en las otras páginas. Que me siga aquí. Que me siga en esta página. De hecho. Vayan dándole seguir a la chismamua. Síganla ya. Porque ahí se va a poner bueno el chisme. Dice. Maribel Esquivel. Dice. Hola Montesita. Qué bonita peluca. Sí amiguita. Es. Es con la que me puse. En Navidad. ¿Se acuerdan? Nada más que. Miren. En Navidad. En Navidad. En Navidad. Traía. Estas antenitas. Pero como ahorita no se trata de bling bling. Digo. Se trata de bling bling. Me puse estas. De hecho. Tengo diademas de estas. De. De lo que es de Santa Claus. Tengo unos lentes de Santa Claus también. Y tengo unos. Unos cuernitos de reno también dorados. Bien bonitos. Pero. Ahora se trata. De que vine. Fashion. Estos lentes. Tienen. Este. Se acuerdan que les dije. Que yo ponía uñas. Que yo sabía ponerlo. Cuando quiera las enseño. Miren. Les voy a enseñar la bolsita. De hecho. Está algo maltratadona. Porque la tenía en los maquillajes. Pero miren. Aquí están. Estas estrellitas. Son dos mil quinientas estrellitas. Estrellitas. Piedritas. Que yo pedí. Por. Por este. ¿Cómo se llama? Por una página de. China. Pero de hecho. Fue por Mercado Libre. Y las mandé a pedir. Y todas las grandotas. Se las puse. El bling bling. A estos. Lentes. Para el personaje de la payasita. Entonces. La verdad. Me quedó. Fuchi. Son los lentes. Fuchi. Saludos. Nery Fabrice. Gracias a todas. Por acompañarnos. Saludos. Pancharramea. Las otras. Que. Que yo quiero. Son pelucas. Como normales. Pero. Le traigo muchas ganas. A una de pelo chino. Que está preciosa. Y hay colores. Que a mí me encantan. Y no son caras. En realidad. Entonces. Este. Ahorita. La saqué. Para peinarla. Y acomodarla. Compré un líquido especial. Para estas. Para que no se me enreden. Y pues. Tratar de que no se enreden mucho. ¿No? Oigan. Déjenme platicarle. Es que aquí anda la Michi. Plebes. Es que ya no aguanto a la Michi. La Michi. Plebes. De veras. Me hace sufrir mucho. Es que. ¿Sabe qué anda haciendo? Se quiere comer mi diadema. No Michi. Eh. Bueno. Déjenme restaurar las páginas. Para poder meterme. A las páginas. Donde. Tengo. Búsquenme con la molachismamua. Tiene una mona de pelo cuadrado. Eh. Y unos lentes. Y está así. Búsquela. Eh. Dice. Buenas noches. Desde la Ciudad de México. Desde la Alcaldía de Iztapalapa. Saludos. Lilia Álvarez. Gracias por siempre estar aquí. ¿Por qué no sale mi comentario? Estrellita Pink. Es el primerito que voy leyendo. Miren. Suele pasar que después de que termino yo el en vivo. Me aparecen muchas de ustedes. Mientras no. La verdad. Desconozco por qué. No. 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 No sé la verdad por qué no salgan. ¿No? Pero sí. A veces me los oculta. Y los leo de aquí de la página. De hecho. Nada más comí de mediodía. Plebes. Y traigo un dolor de estómago. Pero bueno. No creo que sea el café. Porque siempre que tomo café. Así helado. No sé por qué. Así no me hace daño. Entonces. Déjenme meterme aquí a la página. Ok. Bueno. Estuve sacando algunos mitotes. Alguna información. Sobre lo que es. Eh. Nuestro. Polémico. Creador de contenido. No miro el mensaje de la estrellita Pink. Sí. Yo aquí la veo. Dice. ¿Por qué no sale mi comentario? Ahí sí me salió. Entonces. Este. Estuve sacando alguna información sobre él. Y sobre que no se calla. La verdad. O sea. No se calla. Apleves. Esa. Y es que todo el año va a hablar de la entrevista que le hizo Pepe. Pepe Garza. ¿No? Hijo de su madre. Dije. Este hombre no se va a callar. O sea. Esa entrevista. Déjeme decirle. Que no habló. Que no habló. De su carrera musical. No más habló de puros chismes. Que si corriste a tu mamá. Que si la ayudas. Que si la mantienes. Que si por esto. Que si tu mamá consume drogas. Que si el Freddy. Que si el burro. De todo eso habló. De todo eso habló nada más. Pero nunca habló de su carrera musical. Entonces. Este. Déjeme ver. Aquí tengo el en vivo. Ahí dispénseme. Please. Que de plano. De veras. Es que no tuve chance. Please. Ahorita arreglando la peluca. Dije. Que no me iba a conectar. De veras. Porque ando cansada. Pero bueno. Amá. Antonio está en alambre. Se no puede comentar. Dice. Te mando un saludo. Ok. Muy bien. Me parece perfecto. Miren. De hecho. Aquí me están saliendo. Voy a ver. Cuantos comentarios. Mira. Aquí en la computadora. Está oculto. El mensaje de la estrellita. Pinkies. Pero. Acá en el teléfono. Si me sale. Y aquí. Si le. Lilia Álvarez. Me saca una monita. Que tampoco sale. Pero aquí ya la vi. Estrada Dara. Me da unos deditos. Que tampoco me salen. Estoy leyendo en la computadora. Yo no miro el mensaje. Si ya lo leímos. Magdosita. Viste lo que le dijo Jessica. A la chepa. Cuéntame. Que le dijo amiguita. Miren. Es que hoy. Todo el día. Estuve fuera. Todo el día. Ara Montejano. Dice. Hola. Buenas noches. Estuve fuera. Todo el santo día. Bueno. Saludos. Señora Ara Montejano. Muchas gracias. Por acompañarnos. Pregues. Algunos mensajes. Se me están ocultando. Buenas noches. Dice. Fíjense. Acá el de Neri Flowers. También estaba oculto. Maldostia. Qué gusto escucharte. Saludos desde Guadalajara. Vean que vean. Dice. Buen viaje. Inés. Le dice. China Corrodi. A la señora Inés. También no me había salido. La Leslie. Dice. Sí. Etiquétenme a la Leslie. A ver si viene. Y nos echa una vuelta. Para ver si podemos hacer colaboración con ella. Es la ex amiga de la Yeri. Miau. Buenas noches. Dice. Cristina Hernández. Saludos amiguita. Gracias por estar aquí. Furia de Arranca. Dice. Ya están cantando el corrido de la chapina. Hecha por su hermano Freddy. Lo que se va a armar. La de la burra amiga. La canción de la burra. O cuál. Giselle. Saludos. Gracias por acompañarnos. Estoy leyendo algunos mensajes que se ocultaron. ¿No? Ah. Vera Hernández. Saludos amiguita. Miren. Este tampoco me salió. Gracias por acompañarnos. De verdad. Muchas gracias. 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 Dice. Magdosta Viste. Dice. Ara Montejano. Buenas noches. Saludos. Cristina Hernández. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas a todas las que van llegando. Bueno. Déjenme decirle. Que. Este. Hay una. Una. ¿Cómo se llama? Una cumbia. Noel Tellez. Saludos. Gracias por acompañarnos amigo. Gracias por estar aquí. En el chisme. Mi totero. Eh. Hay una cumbia que. Freddy. El Judas. Porque así lo apodó su hermano. Eh. Le compuso que se llama la burra. Es de una burra. Que en el rancho tumbó. A José Torres. Y decía. Écheme col. Écheme col. Que era el col. ¿No? Entonces por ahí. Yo estuve escuchando. Alguna música. Que ha hecho este muchacho. Y déjenme decirle. Que canta mucho mejor. Que en la chepina. Es la neta. Ahí no. Y a mí el señor. No me cae ni bien ni mal. Nada más me río. De tanta tontera. Que platica y dice. Pero. Ahorita prácticamente. El señor. Está haciendo mucha polémica. Para que la gente lo siga. Como se acuerdan. Que había dicho. Que estaba peleado con. Con Carlita. Eran puras mentiras. Y la gente. Le gusta hacer mucha controversia. Para que digan. Sí. Se peleó. No le da dinero. O cosas así. Cosa que sabemos. Que es mentira. Eso no era cierto. No estaban peleados. De ahí no más. Para que se vaya dando. Una idea de ese. No. Como esos de los. De los husky o husky. No sé cómo se llaman esos perros. Pero. A de cuenta. Aúyan igualito. La verdad. Bueno. Estaba yo ahí comentando. Sobre. Porque también le contesto. Buenas noches. Son y dueñas. Gracias por acompañarnos. Miren. Ahorita. Prácticamente. El José tiró una. Una amenaza. A todas las páginas. Que hablemos. Y que subamos contenido de él. Nos va a tumbar la página. Así dijo. Les voy a tumbar la página. A todas. Dijo. Yo dije. Guau. Nos va. A eliminar. A todas. Dijo. Y dije yo. Guau. Nos va a eliminar las páginas. Porque dice que nadie. 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 Va a vivir de su contenido. Yo les voy a hacer una pregunta. Marta Presencia. Saludos. Y Luzmi. Saludinguistinguis. Berta Torres. Dice. Maricarmen Bracamontes. Hola bonita. Y les voy a hacer una pregunta. Ustedes se han dado cuenta. Que cada vez que nosotros. Hablamos de un personaje. Se apagó la computadora. Y no la voy a prender. Te voy a transmitir nada más directo. De aquí del celular. Ustedes se han dado cuenta. Que prácticamente. Este. De quien hablamos. Nosotros le aumentamos los seguidores. Es obvio. ¿Por qué? Porque estamos creando polémica. Y contenido hacia esa persona. La mayoría de las personas. Que hablamos. De la Chepina Torres. Le hemos dado mucha fama. Y él mismo ha creado contenido. De otras personas. Eh. Como se acuerdan. El que les dije yo. Que decepción del toro loco. Y de la otra persona. Que prácticamente. Estaban. Pues. ¿Qué les puedo decir? Él les dijo. Háganse esas páginas. Para que. Me apoyen a mí. Y me tiren hate. Para hacerme más famoso. Y crearme polémica. Pero creo que no cumplió en algunas cosas. Y los seguidores. Se le voltearon prácticamente. O sea. El toro loco y el otro. No sé cómo se llama el otro. La Chepa se me hace. Que se. Le volteó el calcetín. El calcetín. Y todo amiguita. Entonces. Así como Jerry. Hace su grupo de Hey. Y hace su grupo. Para que le tiran a las otras personas. Igual. Este personaje. Hay muchas páginas. Usted se ha dado cuenta. Que es un mundo. De grupos y páginas. Que hablan a favor. Y en contra de la Jerry. Lo mismo con la Chepina. Y mi pregunta es. ¿Qué será si dejamos de hablar de ti? ¿Quién te va a dar cuerda. Con todas las endejadas que hablas. Con todas las tonteras que dices. ¿Quién? Porque solo no creo. Le dice. Le recaudan como. Y recuerdan como empezó. Dice la Chepina. Vendiendo plantas. Dice. En aceras. En una mesa. Dice. Humilde de cosas. Sí. Y dando consejos naturistas. Yo recuerdo perfectamente. No entiendo. ¿Por qué la gente les da vistas a estos tipos? Yo no los veo. Ni. Ni a Doña Cuca. Dice. Ni a la Letita. Dice. A nadie. No me meto en sus páginas. Me entero todo por otras páginas. Esa estrellita pinkis. El otro se llama El Chilango. Ah. Ok. Bueno. Dice. El Chilango. Y lo que es este personaje. De El Toro Loco. Pues les quedó mal. Les quedó mal. Y pues no les pagaron. Y empezaron a hacer su propio contenido. Entiendo. Entonces. Si. La Jarochita. La Jarochita. Todo el mundo. La que. Bueno. De los que me siguen. Saben quién es. Es el talón de Aquiles de. De la Chepina. Porque lo trae por la banqueta. Es la verdad. Lo trae por la banqueta. Mmm. Entonces. Si no hablamos nosotros. De ellos. Así como hay. Programas de espectáculos. Para hablar. De los grandes. Eh. Artistas. Y les dan fama. Porque les dan fama. Muchas veces nosotros conocemos a los artistas. Por medio de los chismes. De las páginas de chismes. Voy. Dice. Les. Haz de cuenta que les doy una advertencia. La Jarochita. Dice. Qué bonita pelirro. Hola. Hola. Dice. ¿Cómo estás? Lunes. Qué bonita pelirro. Vea que sí amiga. Está preciosa la mona. Jarochita. Te. Le. Le atora con todo. Sí Carmen. Esa es la realidad. Saludos. Gracias Lunes. Por estar aquí. De hecho. Ella es la que le ha sacado. Y hay otra promotora de artistas. Que le tira absolutamente con todo. Todos sabemos que la chepina. O sea. José Torres es una persona sumamente egoísta. Es mala onda. Y todo reclama. Si te regala un vaso de agua. Yo te lo compré. Si te ayuda. Yo te ayudé. Eres famoso por mí. Y no quiere que ninguna de su familia haga página. Porque no quiere que sobresalga nadie. El toro loco ya recibió carta. Dice de la chepina. Que le pague un chin de dinero. O que borre los videos. ¿A poco tú? O sea. Para empezar. ¿Pagarle de qué? Los derechos de autor que tiene ese señor. Es por Face. No los tiene él por su cuenta. Tendría que pagar. Por fuera. A una persona que. Le avale su contenido. Soy Telesa. Saludos amiguita. Gracias por estar aquí. Nene Gón. Dice buenas y de buenas. Dice. Andaba perdendome el chisme. Dice cachetón. Viendo los comerciales. Ok. Me parece perfecto. Exacto. Entonces. Hay una cosa. Esa carta no es válida. Así te pares de fundillo. No es válida. Es la realidad. No es válida. Porque esto es su oficina. Mientras Dolmeta. No le diga nada. Es más. No le va a avisar. ¿Sabes qué va a ser? Dolmeta. Te va a quitar de tajo el video. Cuando menos pienses. Tu página va a ser eliminada. Porque estás. Subiendo contenido. Que no es tuyo. Entonces. Lastimosamente. Creo que por el contenido que hace. José Torres. No tiene derechos de autor. O a lo mejor si tiene. No lo sé. Hasta ahorita a mí no me ha reclamado. Ninguno ahí está. Nos puede reclamar cuando quiera. No hay ningún problema. Pero amenazó a todas las páginas que andan por ahí. Yo sí como. Dice. Yo sí como. Así es que les advierto. Eliminen todos los videos que tengan de mí. Porque les voy a tumbar las páginas. Dijo. Entonces. Es tonto. Dentro de lo que cabe. Es tonto. Le voy a decir por qué. Si esa persona. Bueno. Si las personas que hablamos de él. No hablamos de él. ¿Quién le va a dar fama? ¿Él solo? ¿Con tanta pendejada que habla? No creo. ¿Verdad? Buenas noches maldocitas llegando María Aguilás. Gracias. Ya le pusiste diamantes al fuchi. Sí amiguita. Me quedaron bien perrones. Bien perrones. Entonces se los puse aquí. A la payasita pelirroja. O bicolor. Para que. La luciera la monita esta. Muy machito. Según él. Sí. Es un payaso de rodeo. Es bueno. Entonces. Oigan. Luego me mandan mensaje. Porque me tapan aquí. Y no me dejan leer los mensajes. Bueno. Entonces este señor. Miren. Tanto Jerry. Como la Tatá. La Letita. Y todo. Y hay muchos personajes. Muchos. No creas que nada más son esos. Hay una infinidad de personas en las redes sociales. A veces dicen. Me preguntan a mí. ¿Y quién es esa magdosita? Pues ustedes síganla. Como ustedes. Muchos de nosotros no conocíamos a Leslie. Gracias a la polémica que generó. Muchos de nosotros. Me cuento entre ellos. Nos unimos. Para colaborar con ella. Y estar dando contenido. Sobre todo lo que ella sabe de la Jerry. La Jerry Meow. Tiene grupos y páginas de ataque. Tiene grupos de WhatsApp. Donde ella. Ella genera lo que es a la gente. La. La reúne. Y se van a buscar. Qué videos. Son los que se pueden. Reportar. Para que Dolmeta. Los elimine. Pero ya se dieron cuenta. Fíjese bien. De que se dieron cuenta. Hace mucho. Les dije yo. Bueno. Es que yo no sé. Por qué. El contenido de la Jerry. No cae. Si nada más. Se lleva. Diciéndole. Tiene infinidad de groserías. A las seguidoras. Y se reporta. Y dice. No infringe. Ella dijo. Que por estarle generando. Muchos miles de dólares. A Dolmeta. Ella estaba. Estaba en una posición. De que no la castigaban. Entonces quiere decir. Que aquí hay plan colmaña. Que nada más Dolmeta. Va a castigar a quien ella. Él quiere. ¿Verdad? Según él. Tiene poder. Igual que él. Porque. Pero. ¿Qué poder tiene? Según él. Ninguno. Chelita de Montoya. Saludos. Dice. Maricarmen Bracamate. Aquí andamos. Amá. Dice. La Chelita de Montoya. Carmen Vázquez. Hola sister. Qué bonita te miras. Con esa peluca. Saludín. Distinguí esa amiga. Es la que tú me regalaste. Ya le puse. De hecho. Dejen quitarme el filtro. No puedo quitarmelo. Pero no traigo nada de maquillaje. Solamente traigo una polviadita. Por cierto. El maquillaje. Que yo uso. El polvo. Para sellar. Se los voy a enseñar. Le voy a hacer publicidad a la marca. Este. Se los voy a enseñar. Es el que yo uso. Es un tono 4. El que yo uso. Porque mi piel. No es en su totalidad. Blanca. Ni morenita. Es como un tono plebe. Es como amarillito. Yo siempre he tenido ese problema con los doctores. Porque siempre que yo me decía. Oiga señora. Usted tiene anemia. O cuando estaba más chiquita. Me dicen. Oye muchacha. ¿Pareces anemia? O no. Y yo siempre le decía. Usted lo dice por mi piel. Mi piel es así. Cuando estaba más chiquita. Sí estaba como morenita. Caneladita. Así. Y ya después me quedó este color. Pero mi piel es así. Nomás en la de la cara. En la de entrevista que fue con Pepe. Se me hace que fue como burla. La verdad. Ellos estaban a risa y risa de sus pendejadas. Dice que sí. De hecho fue totalmente una burla. Y otras personas que le han pedido opinión a Pepe. Pepe Garza. Se barre. ¿No? Se barre. Y quien soltó toda la sopa fue la chepina. Todo. Bueno miren. Es esta. Este que les digo. Este. Es este. Es un. Muy comercial. Ahí se mira. Es muy comercial. Es. No es un. Es un. No es un polvo. No es un polvo caro. No es un polvo nada de caro. Y es muy bueno. Es muy bueno. Te tapa todas las imperfecciones. Si tú te lo pones arriba para sellar un maquillaje. Pues te queda perfecto. No se te nota absolutamente nada. Entonces yo nada más me puse la base. Me puse el labial. Y unos chapetitos en la nariz. Y poquito en los cachetes. Lo demás es el puro filtro. Porque no traigo ni pestañas. Las pestañas son del filtro. Son pestañas bailarinas. Y creo que tiene pequitas. Y los monitos. Que me encantaron como se miran. Es todo lo que trae. Y pues le da un toque bonito. Y todo el personaje. Si dice. Yo tengo una hija así. De color amarillito. Tipo oriental. Pues si. Así como. Así como se ve. Y siempre hemos tenido esa batalla. De que dicen. ¿Tiene anemia? O porque se ve así amarillita. Y tus ojos normales. Miren. A mí se me miran blancos. Lo que es la rueda y la bolita. Y pues no. No había eso. Es así. Yo también dice. Uso esa marca también. En la base. Muy bueno. Yo se los recomiendo. Muy, muy, muy bueno. Bueno. Entonces. Este. Bueno. Seguimos con la chepa. Entonces. Este. Ya llegué. Dice Maya Pérez de Brown. En plebe. No se olvide de compartir. Comparta la transmisión. Eso nos ayuda mucho. A crecer como página. Y sobre todo. Les ayuda a ustedes. Para que participen. En la Alexa. Y si no quieren la Alexa. Le damos el dinero. En efectivo. Bueno. Entonces. Lo que estaba diciendo. Este señor. Es que hizo un video. Primero. Tirando duro. Que les iba a contar la verdad. Porque. Porque. Se había enojado con Carlita. Y que no sé qué. Carlita se había ido de vacaciones. Ya lo había mencionado él. Pero. Muchas personas no le pusieron atención. Pero la gente. Que crea esta polémica. Es como si yo ahorita les digo. A ver muchachas. Voy a hacer un grupo. Donde ustedes. Cada vez que yo. A creerme polémica. Vayan y. Hablen de mí en otras páginas. Para que la gente vea. Venga a verme. Mi idea de crecer en la página. Es que venga la gente. A crear contenido conmigo. Este. Sobre los chismes. Sobre mitotes. Si me explico. Entonces. Y seguir pues. Haciendo crítica. De los influencers. Que están ahorita. En la cima. Que vienen siendo como. Bueno. La tata ya no tanto. Ahorita la tata. Está haciendo contenido. Tuplebes. Bien sugerente. Sale con unos vestiditos. Enseñando la nalga. Porque es la verdad. Y ahorita anda. De buena mamá. Enseñando a las niñas. Que qué bonito sería. ¿No? Que siguiera haciendo ese contenido. Pero es un contenido muy feo. Donde sale. En ropa. Chiquitita. Pues. Con mucha gente. En su mayoría hombres. Que le dice cosas feas. ¿No? Toda la línea de Bisú. Sale buenísima. Así es. Nery Flower. Buenísima. Hello. Dice llegué tarde. Cuando pongan la línea. Escríbanla. Así como dice. Plebes. Es la. La. La B. La I. Doble S. Y la U. Y póngale un anasterisco. Un gato. Perdón. Un gato. Hello. Llegué tarde. Dice porque estaba en la cena. Y no me notificó el Face. Es que muchas veces no les notifica. Plebes. Porque. Pues no sé. Tengo publicidad. Este. Si hay gente. Lo que pasa es que yo tengo. Volteado los horarios con la gente que me sigue. La mayoría de la gente que me sigue. Me sigue en la madrugada. Y mañana casi mediodía. Recuerden dejar su dedito. Y se comentar. Y dejar todo compartir. Recuerden que si hacen. En las virales. Podrán participar. Y. Hacerse la ganadora de una Alexa. Así es. Encina es. Hoy. Platiqué con el doctor. Allá en el trabajo. Bueno. En la reunión. Y ya próximamente. Dice que. Pues como pasó lo del culiacanazo. Luego tuvo algunas cosas que hacer. Por eso no me había hablado. Para ir a ver lo de los niños. Tenemos pendiente todavía eso. Y pues. Va a ver. Quienes. De ahí. Me van a asistir. Para ir con los niños. ¿No? Estamos pendientes con esos. Hello. Llegando tarde. Dice. La Irán Liriana. Pero. Lo bueno que llegaste. Magdosita. Viso es muy buena marca. Dice. Y. A buen precio. Y tiene muchos productos. Sí amiguita. Tanto labiales. Rubores. Correctores. Muy buenos. Y no es una línea cara. Es muy buena. Cuando mencionen la marca. Pues así como lo puso Berta. Nada más. Póngale. Un gato. Así. Un gatito. Para que sea como un hashtag. Dice. La Tati solo sale. Recatada. En su vestir. Cuando salen. Dice. Exactamente. Y habla muy. Muy en su papel. Cuando está con las niñas. No le dará vergüenza. Que luego. Cuando estén más grandes. Vean ese contenido. Vuelta. Charos. Saludos. Dice. Que estés bien. No me notificó. Que estés bien. Bonita peluca. Muchas gracias. Vuelita. Sí. Mírate tu mensaje. Que me salió ahí. Que me estabas diciendo. Que qué bonita peluca. Bienvenida. Dice. La Irán Liliana. Le dice. La Bracamontes. Entonces. Bueno. Entonces. Este señor. Ya lanzó. Ese comunicado. ¿Por qué? Pues. Hace contenido. Pero fíjense. Lo que él quiere. Quiere que la gente. Distribuya. Y platique. Platique de su contenido. Para hacerse más famoso. Entonces. No es tan inteligente. En las redes sociales. Porque sin páginas. Como las de nosotros. Esas páginas. No crecieran tanto. Acuérdense. Que entre más. Crezca usted. Más va a ser. Tanto la envidia. El gay. Las personas. Que no la quieran ver subir. Y más. Y más. Y más. Va a tener polémica. Las páginas. Como nosotros. Hacemos crecer. Mucho. A ese tipo de gente. Un ejemplo. Recuerda. Cuando hablábamos. Del Tata. Recuerda. Que lo hicimos. Llegar casi. Al millón. Según el de seguidores. Y que cada día. Crecía. Cien. Doscientos. Trescientos mil. Recuerda. Porque no solo yo. Hablábamos de él. Eran muchas páginas. Que estaban. Antes que yo. Yo llegué. Prácticamente. Como a mitad del borlote. Y se le dio. Ahora dígame. ¿Cuánto sube? Él solamente genera su contenido. Y todavía. Si hay alguien. Que hable de él. Pero la verdad. No es. Ya no le damos. Como al principio. El señor. Digamos. Lo así que. Rectificó un poco. Lo que andaba haciendo. Pero definitivamente. Es en la misma. Agarra gente vulnerable. Para hacer su contenido. Y hacer su espapongue. Dice. Chicas. Cómprele números a doña Ogla. Dice para la rifa. Eh. Dice. De doña Ogla. Dice para la rifa. De estuches. De sombras. Para los ojos. Dice para ayudarla a su hija. De hecho. China Corrodí. Ahí está anclada. La. La. Publicación de ella. Ella va a hacer ganar. Tres. Premios. De todos los que mostró. Lo va a dividir en tres. Para que usted tenga la oportunidad. Van a hacer tres boletos. Si me entiendes. Con cincuenta pesos. Usted puede comprar tres boletos. Dice. Carmen Bracamontes. Dice. Espero que llegue temprano. Mi esposo. Dice. La Mayve. García. Dice. Laura Berzerril. Dice. ¿Quién es el Tata? Mira. Te voy a explicar. Hacia. La. A grandes rasgos. Pero si tú quieres ir a crónicas. De una doble identidad. Ahí vas a encontrar. Toda la historia del Tata. El Tata es un. Una persona. Que crea videos de morbo. Para. Subir videos de otras personas. Y monetizarlo. Pero realmente. Un contenido de él. No lo tiene. Él. Eh. Su personaje. O su carta mayor. Es una persona. Que él apodó. La chica misteriosa. O la mujer misteriosa. O Mónica. Que era una persona. Que vivía. En las calles. Y que consumía drogas. Es la realidad de esa persona. Tiene familiares. Que prácticamente. No les interesa su vida. O lo que haga. O deje de hacer la señora. Para. Bien acierta. Ese señor. Ese señor. Al principio. Él vivía. Y jaló. Mucha gente. Debido al contenido que hacía. Y el abuso que hacía. Con esta persona. Eh. Él sacó muchísimo dinero. Como lo sigue haciendo. Pero. Hoy en día. La diferencia. Es que. Él le da una parte. Del dinero a esa persona. Y para que supuestamente. Nosotros. No siguiéramos. Dándole mala fama. Contrató. Este. Derechos de autor. Por fuera. Aún así. Déjeme decirle. Que se puede seguir hablando con él. Y hay mañas. Para publicar sus videos. Claro que sí lo hay. Sin necesidad. Que él te los quite. Pero pues no tiene caso. Seguirle dando fama a alguien. Que al principio. Se le dio. Y se le dio muchísima fama. Y al final de cuentas. Había intereses de muchas personas. Muchas personas. Eh. Sobre ese caso. Que ahí anduvo rodando. Como cajero automático. De un lugar a otro. Mónica. Que al final de cuentas. El tata. Se quedó con ella. Eh. Eh. Hoy. Ahí la traen escándalos. Tras las que hoy se va. Que la deja. Que mañana vuelve. Que si hoy. Que acá. Nosotros sabemos que el señor le da dinero. Eh. La señora sigue en los vicios. La señora sigue haciendo lo que le da la gana. Pero a él le conviene. Seguir generando videos. De ese. De ese contenido con morbo. Para ganar. Porque realmente. Él. Un contenido de él. No hace. Él agarra gente en la calle. Si le conviene. Lo publica. Y saca provecho. Entonces. Eso es lo que hace esa persona. Cruza de Estados Unidos a México. Para hacer ese tipo de cosas. Si quieres conocer toda la historia. De quién es. Vete a Crónicas de una doble identidad. Que es una página mía también. Te vas hasta el final. Y ahí vas a encontrar toda la historia. De quién es el tata. Lunes dice. Viste que a Odalis. Le van a ir. Súper bien. El 11 de febrero. Sale. Una canción con su marca registrada. Y es de una disquera. Creo que el chavo es de Perú. Y está pegajosa. De hecho. Lunes. Déjame decirte. Que ya se hicieron. Este. Hicieron. Grupos de G en contra de ella. Y todos. Están comentando. La gran mayoría. Que ahí. Hay mano metida. Sobre la Yeri. Para que empiecen a darle. Polémica. De mala fama. A la muchacha. Porque. La Yeri Meow. La considera como una. Competencia. Entonces. Ya salieron ahí. Que según la hermana. Que el señor que salió en el video. No es el papá. Y un chorro de cosas. Que tratan. Pues prácticamente. De dañar la imagen. De Odalis. Como ella. Empezó a hablar de la marca. Que tiene sobre un champú. Que sacó. Porque dice que no. Las redes sociales. No van a durar tanto. Y que ella prefiere. Estar. Este. De aprovechando el dinero. Invertirlo en sus negocios. Porque es inteligente. Porque sabe perfectamente. Que no toda la vida. Va a durar la red social. Y se va a acabar. El dineringuis. Exacto. Madocita. Es mejor no seguir. Esa página. De pésimo contenido. Así es. Berta. Berta Torres. Franceses. Pues sí. Dejan de hablar de él. Dicen. Se va a quedar solo. La gente. En Las Vegas. Lo hicieron sentir. Una basura. Dicen. Franceses. Pues es lo mismo. Que pasó con el Tata. El Tata. Crecía 100, 200, 300 mil seguidores. Casi. En una semana. O a veces rapidísimo. Ya subía 50. Y casi. Y creo que llegó. O no sé si sobrepasó. Pero esa página. Está. Bailando en la cuerda floja. Prácticamente. No tiene. Las vistas. Que debería tener una página. De millón de seguidores. De hecho. Abrió. Otras páginas. Para poder seguir monetizando. Porque esas estaban. Muy lastimadas. Gaby Cruz. Saludos. Magnozita. Gracias por acompañarnos. Gaby. Eh. Dice. Pobre señora. Pues ni tan pobre amiguita. Porque después de que alguien le fue y le dijo al oído. ¿Sabes qué? Gilbert está ganando mucho dinero contigo. Así es que exígele. Pídele y dale. Y pues independientemente de eso. Hoy en día. El Tata está más al pendiente de esta señora. Pero de que le deja mucho dinero. Mónica. Le deja mucho dinero. Eh. Dice. Más bien. Dice. Quiere sacar dinero de ellos. Sí. Es lo que hace. Hoy le dio con todo. Dice. La money al Tata. Ana Guiri. ¿Qué le dijo? Yo la verdad ya no le pongo mucho interés. No crea. ¿No? Maldocita. Doña Leti anda súper insoportable. Ahora entiendo por qué el hijo está así. Da tanta lástima al muchachito. Bueno, Cintia. Déjame explicarte algo. Jaime Toral ha caído demasiado bajo. Mucho. Mucho. Eh. Si de por sí. Antes. Y yo siempre se les he dicho. Él recauda fondos. En su tarjeta. En su cuenta personal. Y él va y da prácticamente lo que él quiere. Y nadie le pide cuentas. Y nadie le dice. Oye. Te mandé tanto. Te di tanto. Y él le va a ayudar. Acuérdese que a él le entran ingresos hasta para construir una casa. Y que sí se ha ayudado. Pero imagínese. Si le da para construir una casa. ¿Usted cuánto cree que recauda él? Y todo va a su tarjeta. Entonces. Mismo Lupita. La exnovia de él dijo. Que él se quedaba con muchísimo dinero. De las donaciones que le enviaban. Y hoy definitivamente. Trae un lucro. Ha de cuenta el tata. Con la señora Leti. Y la señora Leti se está aprovechando de eso. Hace sus berrinches. Sus caprichos. Se tiran. Si no quiere no camina. Y hace lo que le da la gana. Definitivamente. Ese pretexto de que le tiene miedo al hijo. Y que no lo quiere. No es verdad. Si realmente esa señora quisiera sacar adelante al hijo. Se fuera a trabajar. Aunque sea. Lavando ropa. O planchando. De lo que sea. Pero hubiera sacado a su hijo adelante. Pero definitivamente. Esa señora no quiere responsabilidades. Doña Leti. Cuidaba más las nalgas del marido. Que las del hijo. De esa clase de personas es Doña Leti. Y a Jaime Toral le conviene. Estar haciendo ese tipo. De controversias. Junto con. Oiga. ¿Cómo crees que vas a ir a grabar un pleito? Entre la suegra. Creo. No sé qué será. De la señora que tiene el tumor. Y subir ese tipo de morbo. Una persona que dice ser. Samaritano. Samaritano para su bolsillo. Porque todo le cae en su. En su tarjeta. Esa es la realidad. De Jaime Toral. Entonces. De Samaritano. No tiene nada. Hoy. Se lleva haciendo contenido. Canciones a Doña Leti. Burla. Hasta allá le dice los guiones que tiene que hacer. Recuerden que el Tata hace eso. Es el mismo guión. Dice. El Tata y Jaime Toral. Viven de las personas vulnerables. Así es. ¿Franceses? Definitivamente. Dice. Hola Maya Azul Azul. Gracias por acompañarnos. Se te agradece Maya. Déjeme ver dónde me quedé. Es que me devuelve. Me devuelve los. Déjeme ver quién se me pasó. Déjeme regresar un poquito. Buenas noches Verónica García. Gracias por acompañarnos. Dice. Güerita. ¿El lugar con la gente? Dice. ¿Me cae gordo? Dice. ¿Por morbos y metiche? Pues sí. Déjeme ver aquí. Me quedé. A ver. Espéreme. Déjeme ver dónde me quedé. En un comentario. Ah. Eso de que le tiene miedo al hijo. No es cierto. Que le crea que él no la conoce. Espéreme. Es que no me da un comentario. Que quede. Dice. El video de hoy del Tata. Dice. Mónica estuvo celosa. Mientras celebraban su cumple. Y le dijo que no le faltara el respeto. Por su compromiso. Y también le insistía. Espéreme. Le insistía. Dice. Que se fueran para el hotel. Ah. Mañangas. A pocos. O sí. O sí. Eso sí está cañón. Déjame decirte. Que yo no creo tan pendejo al Tata. Debido a lo que. Publicó la vecina. Que supuestamente tenía varias infecciones. Varios problemas. Relacionados con la. Con. Enfermedades de transmisión sexual. Esta señora. No creo sinceramente. Que el Tata. Se atasque en el lodo. La verdad. No lo creo. Eso sí. No lo creo. Y creo más bien. Que es morbo. Como para seguir sacando. Mire. Dineringis. Tingis. Eso sí. Se lo puedo asegurar. Déjame ver. Dónde me quedé. La neta. Me caí tan mal. Dice el Jaime Torali. El Tata. Dice. Rosenteno. Saludos amiguitas. Gracias por acompañarnos. Otro toñoñón. ¿Quién me dio otro toñoñón? A ver. Déjenme ver. ¿Quién me dio el toñoñón? Es que. Estoy en el teléfono. Ya llegué. Dice. La Ceci. Dice. 5, 4, 3, 2. Ti, 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 ti. Ay, plebes. Gracias, Rosenteno. Dice. Cálmate, Leti. Dice. Te la sabes. Dice. Sí. ¿Qué te pasa? La Ceci. Anuncia su llegada. Dice la Leti. Ya llegué. Dice la Leti. No, la Leti. La Ceci. Perdón. Ya llegó la Ceci. Les digo. Gabriela Bodea. Saludos hasta culichisita. Amiguita. Gracias por acompañarnos. Saludos llegando a respuestas de las dos operaciones. Y ya. Ay, amiguita. Espero que te encuentres muy bien. La verdad. Eso de las operaciones. Uy. Ya llegué. Dice la Ti 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 Ti. Es la Ceci Ortiz. Es la que llega con su Ti 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 Ti. Todos sabemos quién es la Ti Ti Ti, ¿no? ¿Quién me dio un Toño Ñon? Exacto, Magdosita. A ver. Alza la mano. ¿Quién me dio un Toño Ñon? Hola, amiguita. Dice. ¿Cómo estás? Qué guapa. Te voy a dar saludos a todos mis amiguitos. Gracias, amiguita. Saludos. Dice Soledad Carrillo. No, sí, amiguita. De hecho, mira. Se me ven como ojeras, pero no. Yo creo que es el filtro. Eh, dice. Maybe, gracias. Muchas gracias. Entonces. Bueno, es que luego me interrumpen, pues, si no termino de contarles el chisme. Eso es lo malo, pues. Siempre tiene gente y se le da de comer a todos y a la niña nunca. dice, se ve ellos comiendo y la niña sola dice en el cuarto que fue igual de estar del pendiente de la niña bueno, güerita miren, se acuerdan del video que yo le hice donde mostraba, ella alzaba así prácticamente hacía así y enseñaba las sábanas con popó de la niña enseñaba a la niña este en pañal o en top sin bra, se acuerdan y la paseaba por los en vivos cuando no traía más que puro pañal y ella decía que tenía, que no era nada malo que se los juntamos todos en un video y donde le agarre y le avienta el pan si se acuerdan, bueno ese video se juntó un grupo de señoras y me dijeron que si se lo podían enviar al DIF, yo les dije que sí ese video me mandaron los mensajes que les mandó el DIF y fue el boom, para que se diera que esa niña ya no la mostraron en redes sociales y más cuando se fue de vacaciones que hubo muchas quejas por parte de muchas personas al DIF de lo que ella estaba haciendo entonces muchas gracias Verónica García dice que qué bonita me feo este pelucón plebes a uno nomás le falta billete plebes porque belleza hay o sea dice saludos Césirisa Lau Becerril Verónica García dice ah pues gracias por ese todo ñoñón Verónica García muchas gracias tú tienes gracias dice tú tienes gracias estás guapa te ves bien muchas gracias güerita muchas gracias bueno entonces déjeme decirle que desafortunadamente por un lado qué bueno que ella no muestra la niña qué bueno aunque esté en el cuarto y no la tienda la tiene ahí y yo pienso que el DIF va a estar al pendiente de ella que ese era mi objetivo que no mostrar a la niña si Leti te enseña las nalgas el fundillo si se va para atrás si se cae de espaldas eso a mí no me interesa chismes hay muchos en las redes sociales ya sabemos que la señora gasta su dinero las estrellitas ella de hecho acaba de hacer un video muy madrugador donde se fue a a esa tienda de conveniencia que usted paga con una tarjetita para poder entrar a consumir y gasta muy bien y la gente dice pues cómo gastas si no trabajas de dónde pues señora de su dinero vive de lo que usted le manda la señora hace contenido hasta lavando la losa igual que su hija todo el día se la llevan haciendo eso todo el día o en qué trabaja le pone más atención a los en vivos que a esa criatura entonces afortunadamente ya no lucra con ella en las redes sociales si la nombra como para ver qué dice la gente y eso y esperemos que así siga que así siga y no la saque en verdad Magda te ve súper sexy muchas gracias y sobre todo como con mis lentes no están bonitos pero si me los pongo no veo ni madres lo que pasa es que este plebes no es cristal es plástico y este don Mañangas es como cristal como otro plástico diferente y me deja ver clarititito sin necesidad de que me estorben y me gusta cómo se ven dice yo vi ese video pues sí ese video se lo hicieron llegar al DIF y la niña esa niña no tiene actividad alguna pensé que estaba viendo dice la Mónica Naranjo oh no amiguita dice que feo ese pobre niña como la tiene pues al menos ya no la saque en las redes sociales amiga que eso era lo que se pretendía al menos yo yo que no mostrara a la niña que no la sacara a relucir y que no sacara a flota a una niñita pues que realmente pues lo que estaban sacando era dinero porque acuérdense que para todo pedía una estrellita a nombre de la niña y quien se gastaba esas estrellitas era ella y esto detonó en el viaje que hizo y no la llevó la gente ya no creyó en ella entonces cierto lo que dice si güerita de ahí ella se vino para abajo porque porque ahora aunque pida la gente no le manda ahí está el sobrino que le agarró la cola díganme si no es cierto esos son modales si eso hace imagínese que no hará cuando está detrás de un teléfono un sobrino si hace esas faltas de respeto es porque usted se lo permite es porque usted le da pie para eso y todavía se hace hasta la hoy chicos te vieron en la cámara pues sí porque así tienes acostumbrado al chamaco marico doy saludos buenas noches gracias por acompañarnos muchas gracias plebes de verdad se los agradezco miren plebes así como yo hay muchas páginas que no recibimos en su mayoría estrellitas o tal vez no quieran ver nuestro contenido según para no darnos a ganar que fue vivir así a los demás y haciendo el ridículo lo único que les digo es que nosotros así como ustedes les gusta el chisme y la polémica y la controversia de las páginas que están grandes que tienen muchos de miles seguidores nosotros hacemos un tipo de entretenimiento del que usted quiera y también tenemos gastos en las páginas al menos yo la publicidad que acabo de pagar fueron 800 pesos lo que se lo que se invierte en aparatos lo que se gasta en el internet para darles un mejor calidad de videos ustedes saben como batallaba yo y no es créanme que uno no gana ahorita le voy a decir una cosa mi página lleva 32 dólares usted cree que con 32 dólares yo voy a pagar todo lo que conlleva estos gastos no y en realidad nos entretenemos un rato y muchas páginas están igual que yo dice la joruchita es que yo no quiero monetizar porque dice José Torres que yo trago de él pues que diga que diga la monetización te la da dolmeta porque cumpliste los requisitos que te pidió si tu programa es de golpe o tu página es de golpe de crítica y comentarios a ellos pues es que eso es lo que tú elegiste que te valga lo que digan así decían de mí ¿se recuerdan? ¿recuerdan? entonces todas se daban o sea ay no que amparame gran señor ¿verdad? terminaron monetizando terminaron haciendo páginas porque muchos que estaban aquí tienen páginas terminaron colgándose de otras personas como me decían a mí y ahí andan haciendo sus pininos ¿si me explico? entonces hasta que un día entendí que a la gente no se le va a dar gusto porque si usted se pone a hacerle caso a la gente va a terminar como la tata ¿a qué no me gusta tu nariz? ah pues me la voy y me lo pero para que te guste a ti no señora pues si esa es mi nariz y así la quiero yo tener así me gusto y así me acepto aunque después digan lo hice por salud bueno pues si tienes algún problema del tabique nasalito tienes que operar adelante es por salud o si estás subiendo de más de peso y no lo puedes controlar porque el desajuste hormonal porque si esto que la tiroides y que te tienes que operar opérate por salud ¿si? pero eso ya de ponerte bubis es cierto bueno el día que por la gravedad se te caigan y se te pegan a la rodilla pues hay que operarse para levantarlas un poquito pero no por darle gusto a la gente al menos yo no ¿usted cree que a mí me vale gorro si usted diga si tengo cachetes de perro como digo la vecina pero mira miras estos cachetitos como tienen pegue mijita entonces yo me acepto tal como soy aunque la gente diga lo contrario ¿cuántos inventos no me hicieron? ¿cuántas difamaciones no me han hecho hasta el día de hoy? todo déjenme decirle todo va a tener su consecuencia a veces ustedes me ven calladita como que no pasa nada pero si pasa si pasa y tarde o temprano las cosas se van a dar como les dije yo no me preocupo por lo que diga la gente que si estoy fea pues no me veas que si no te gusta mi pelo pues no lo veas que si estoy gorda pues no me veas y si no me quieres gorda págame el jean ¿verdad? es infinidad de cosas gorda panzona bigotona visca este zamba que no tenía ni nalgas que no tenía bueno que era de lo peor ahora que enseñé la cara y les enseñé la jeta pues hicieron más corajes otras que yo porque pues la miren ahorita no traigo nada de maquillaje excepto la boca y así me acepto yo todo el día pruebes en la calle si acaso me llego a maquillar algo después de lo que pasé el COVID mi piel quedó como muy reseca porque no sé detuve la caída del pelo con un montón de inventos que yo me hice para poder que ya no se me cayera mi cabello pero si usted se va a dejar llevar por las redes sociales va a terminar como la Tata o como la Yeri y eso conmigo no funciona yo me río de mí de mis pendejadas si usted se ríe de mí pues yo me río de lo que tú estás haciendo es la misma exactamente todo lo que sube baja dice mientras uno dice en el mismo dice hola chicas gracias Carmen exactamente todo sube y baja de un chingazo hola chicas de toda esta vida y se paga por eso existe el karma si es marianguiano esa chepina cae gordo dice ni canta yo la veía y ya me cayó mal dice y es mejor dice y es muy prepotente despote y grosero no y como dices que no ayudas a tu mamá que porque no tiene caso si realmente la quieres ayudar llévate a una a una clínica desintoxícala y hazla que salga adelante si la señora consume drogas tus hermanos también tienen que salir adelante miren hay un hay un un pasaje en la biblia no sé cómo o versículo no sé cómo se llama que dice que todo aquel que daña a su familia hablando de él y haciéndolo caer o tropezar nunca en la vida le va a ir bien porque dice que haces tropezar a tu sangre le digo con palabras porque así lo dice y la chepina torres es lo que está haciendo quieren aprender algo sus hermanos y les pone el pie y no se da cuenta que el que queda más es él si él no hace chismes ni mitotes no se habla de él porque no canta aúlla no canta y nomás se la lleva presumiendo y negando hasta la niña que tiene dice María Buenas noches gracias por estar aquí dice Verónica García la chepa es un mitómano narcisista eso le queda guango lo más importante es cuando te te quieres y eso se llama autoestima Berta le voy a platicar algo mire estos dos últimos años me dio dos veces COVID la última estuvo muy fuerte muy muy fuerte gracias a Dios sobresalí tuve secuelas como mucho tartamudeo si recuerdan que yo tenía mucho tartamudeo poco a poco me dijo el doctor que mi lengua yo no podía hablar bien yo no podía gesticular bien mi piel quedó sumamente reseca más la de la cara tuve una pérdida de peso muy considerable aunado a una anemia aguda que ya traía que ya estaba muy avanzada se me juntó con los problemas de salud imagínense después de dos veces haberme dado COVID recaer con las cirugías que me hicieron ustedes no se dieron cuenta pero yo duré un año en cama un año que solamente me podía levantar a bañarme y a cambiarme por la negligencia médica que hicieron a la cirugía que me tuvo un año en la cama y nadie cuando yo me conectaba se daba cuenta excepto personas que me conocían me decían oye te te sentí un poco triste aguitada me mandaban inbox que personas que hasta el día de hoy hablo yo con ellas nunca subieron exactamente que fue lo que pasó excepto como dos tres personas nada más entre ellos la señora Elizabeth Gallegos dice te ves bien dice así es pero no lo quieren ayudar pues yo me siento bien amiguita independiente miren todas algún día así como llegamos a una edad que te sentías uy el grillito cantor va a llegar un día que que va para abajo es la ley de la vida entonces cuando salí del COVID yo parecía la santa muerte mi piel estaba como verde se me olvidaban las cosas tartamudeaba mucho no podía comer bien me mareaba a veces las cosas mi memoria estaba palnabo a veces se me iba el rollo a menos de que yo leyera un comentario me acordaba de lo que a veces me quedaba que iba a ser todavía es muy leve tengo un pastillero que es este que ya está bien viejito que tengo que estar tragándome todas estas pastillas que usted sabe aquí para poder ir poco a poco quitando las escuelas que me dejó el COVID viene la cirugía de de lo que me hicieron muy difícil muy muy difícil donde fueron tres cirugías seguidas en un año no dejaron pasar ni dos ni tres meses para poder entre exámenes y cirugías de lo que me había hecho el otro doctor hay una demanda por negligencia médica estuvo terrible cuando yo le digo que estuvo terrible yo parecía robocop traía mangueras por todo mi cuerpo el doctor que me atendió hizo todo fueron como creo que fueron como seis doctores los que estuvieron asistiendo y prácticamente se lo digo y si mi amiga me está escuchando ahorita porque ella escucha mis en vivos a ellos le dijeron ¿sabe qué? necesitamos que un familiar directo esté aquí porque la señora no vuelve de la cirugía de la anestesia y ella tenía indicaciones bien estrictas de lo que podía o no pasar se le platicó al doctor para sorpresa de nosotros de los doctores cuando entraron ya yo empezaba a mover mis piernas y empezaba a reaccionar fueron cuatro horas donde no me podían hacer volver de la anestesia porque tuviera ocho horas en cirugía como una cirugía de corazón algo así el doctor me dijo que todo había sido un éxito pero que él no me garantizara que no se volviera a causar el daño que me hicieron nuevamente pero si usted hace todo lo que yo le diga vamos a salir adelante me dieron todo él me dio todos los recursos que me tuvo que dar como médico es un cirujano buenísimo del Issste súper bueno y muy joven y lo asistieron otros que estaban haciendo su residencia o sea prácticamente ya estaban ya estaban titulados solamente estaban reafirmando lo que aprendieron de la especialidad ya eran doctores ya ellos ya estaban recibidos pero estaban haciendo una especialidad fue un año muy difícil muy difícil porque las mangueras que yo tenía conectadas en mi estómago no se tenían que mover para nada duré seis meses dos dos de ellos dos de los meses fueron los más difíciles boca arriba me levantaba con muchísima dificultad solamente para bañarme y comía con una tablita de desayunador aquí para empezar a comer medicamento tras medicamento tenían que ser a la hora y cuando me empecé a sentir bien fue cuando yo les empezaba a transmitir casi no podía hablar me dolía hasta para respirar todo todo que le puedo decir era yo pienso más o menos que esta es una varita de silicón yo creo que más o menos hasta aquí estaba la herida está súper grande y aparte dos heridas a los lados no les digo que parezco contacto chino entonces yo siempre fui bien optimista yo hacía todo lo que el doctor me decía ¿sabe qué doctor? le dije por los cuidados no tenga problema yo soy enfermera yo sé cómo cuidarme solamente dígame qué es lo que tengo que hacer qué me tengo que tomar y qué cuidados así como me la habían toda jodida de lo maltratada de la cirugía normal pero créanme que mi cirugía no tuvo un solo morete muy diferente a la otra que parecía que me había atropellado un carro parece que me había pasado un carro por encima yo decía tengo que salir tengo que salir me hicieron una cirugía una sutura súper fuerte que no se fuera a romper por nada al grado de que una vez yo sin querer levanté la sabanita con la que estaba tapada y me voy jalando una de las mangueras no tiene idea si no le eché a la madre a medio mundo fue porque dije en la madre en la madre mi comadre dije yo aquí ya valigorro estaba bien asustada oiga me dice que valiente dice amiguita es que si tú no eres valiente en situaciones ahí te va a cargar o sea tú sola te tienes que decir yo voy a salir adelante yo no voy a salir adelante por el de enfrente en todo lado de atrás yo voy a salir por mí si me explico o sea debes de entender en la vida que nadie y cuando te digo que nadie te va a dar la mano en esas situaciones solamente las personas que realmente te quieren y saben que no es la familia quien te da la mano no es la familia y se lo digo yo así hubiera bebido enfrente a un lado atrás la familia la familia no te da la mano cuando más lo necesitas la familia te da la mano cuando tienes dinero cuando te va bien y siempre te tiran pedradas para que te caigas de donde estás la mayoría de las familias entonces gracias a Dios los primeros dos meses transcurrieron yo boca arriba con una silla para bañarme con una una regadera que tenía otra regaderita chiquita para poderme bañar yo me hacía mis cirugías gracias a Dios todo iba muy bien yo cualquier oiga doctor sabe que me agarré y sin querer me jalé la manguera a ver vengase pues ya fuimos me revisamos y todo perfecto todo seguía muy bien cada vez que me hacían un estudio que es una cámara que te meten por allá donde les conté ay plebes es como si fuera te estuvieran quitando la virginidad por primera vez y créanme si mi amiga me está yendo sabe que yo siempre he sido una payasa y yo siempre en esos momentos fíjese el día que me iban a hacer la cirugía yo le dije a mi amiga ahorita nos vamos a ir mija y nos vamos a ir a comer unos tacos ahorita nos vamos a ir ay no 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 me dice mi amiga ahorita que te agarren y que no sé qué que no sé cuándo entonces le yo bromeando con ella y de hecho fue otro compañero de trabajo a ver cómo estaba qué ocupaba y de hecho está bien grandote está bien altote y le digo amigo pues voy a necesitar que me cargues porque pues mi amiga no 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 me va a poder entonces créanme que cada brinquito que daba la camioneta decía no además si usted ha sufrido una cirugía o una cesárea no era nada yo sentía hasta el airecito que me pasaba por la cirugía ay no decía yo no pero mire pura madre me rajé ¿por qué? porque son situaciones que las puedes pasar es una cirugía tómalo de esa manera por eso a veces le digo usted cree que a mí el bullying me va a hacer caer es que no me conoce si me entiendes ahora por muchas van a entender el por qué estoy aquí a mí mire tarde o temprano las cosas caen por su propio peso y de la manera más fea ¿sí me explico? he tenido muchos tropiezos por buena gente por confiada y por pendeja ¿sí me explico? porque yo no sabía decir que no entonces me mandaron con un psicólogo me mandaron con un psiquiatra porque prácticamente me dejaron postrar en una cama por un año usando este calzones desechables calzones porque eran calzones no eran pañales hasta eso que la señorita se compró calzones de la lady no sé qué que no se notaban ni madre pero yo parecía pato oye sé que en algunas me están quedando y yo sola me reía de lo que me estaba pasando y siempre le decía a mi amiga mira amiga parezco pato caminando y ella se reía junto conmigo ay mijo no te aguantas entonces ay no es que no tienen ahorita créanme que juro que yo los primeros días cuando me entrevistaba con un psicólogo o con el psiquiatra yo lloraba porque le decía por qué me pasa todo esto a mí si yo nunca o sea me he portado mal yo al contrario yo veo a alguien y yo lo quiero ayudar o busco la manera como ayudarlo son cosas que nos pasan y platicaron mucho conmigo ¿no? déjeme decirle que en ese tiempo yo fui ganando mucho peso se me empezó a subir la presión mis manos se dormían mis brazos y el doctor me dijo que era por el peso que yo estaba de ser una talla 11 me fui a la talla 15 ahorita ya la bajé ahí va la cosa ahí va ya mejorando el asunto pero no le he movido mucho porque me crecieron las nalgas tremendas nalgonas si ya estaba nalgonas ahora estoy más y como les digo estas que se ven aquí yo no las tengo tan grandes es la cámara entonces dije yo pues bueno yo siempre iba con los doctores y siempre bromeaba con ellos ¿no? doctor tráteme como si estuviera tocando a su mamá le decía yo porque es que era tremenda es una cirugía que parecía un sem pies haz de cuenta que a mí me habían puesto un sem pies así grandotote y me lo habían pegado en la panza no le decía a nadie lo que a mí me pasó porque cortaron un órgano que no deberían de haber cortado yo lo vi yo lo sentí yo estaba despierta yo vi la cámara tal vez si yo no hubiera sido enfermera yo no no hubiera sabido qué estaban haciendo y no fue el doctor fue la doctora la residente la no me acuerdo cómo se llaman las que están haciendo su internado me fue como en feria entonces no batallé para que me levantaran la denuncia sobre negligencia porque yo traía los hilos de la sutura por fuera de la herida gracias a Dios no me atonté platiqué con el licenciado que tengo yo me dijo vamos inmediatamente a tomar foto vamos a notariarlo y vamos a pedir un resumen del doctor que te atendió habría que pasar cosas de las que yo pasé para que usted venga y se ría de mí si me entiende o sea para que usted se ría de mí ta cabrón se podría reír con 3, 4, 5, 6 pero mejor me río yo sola si me entiendes o sea el bullying no pasa por mí yo cuando estaba chiquita déjenme decirle que estaba en la primaria yo defendía a mis amigas de las grandototas que se querían pasar de lanza que si les querían quitar el lonche que me agarraba y me tramaba en la escuela por ellas porque siempre andaba defendiendo a los demás entonces yo cuando para el hospital dicen ni quien me da la mano dicen por eso yo digo que no hay amigas amiguita Rosenteno quita tu comentario porque dice fundillo ahí pero con la otra palabra y no te la vayan a eliminar Rosenteno dicen no amiguita no digas eso tal vez no has tenido la adecuada miren le voy a decir una cosa Verónica García tiene el tiempo que yo tengo en las páginas tiene siguiéndome es una persona dentro de otras que sin conocerme siempre estuvo al pie del cañón junto con otras que están aquí para que no se me vayan a sentir aquí maldocita como te sientes como estás y mi enfermera de cabecera fue mi amiga Lunis ella es una amiga que tengo desde que están las páginas que te dijo el doctor pues esto esto y esto y fíjense bien aparte del médico especialista que yo tenía aquí yo tenía en Nayarit otro especialista que por medio de mi amiga Lunis me consultaba que más seguridad tenía todo lo que me dijo el doctor pasó ya ahorita ya no me duele cuando me paro la columna si me duele un poco pero eso se va a ir corrigiendo como vaya pasando el tiempo porque fueron muchas muchas raquias seguidas las que me pusieron fueron tres más las que yo ya tenía pero ahí la llevamos el peso es lo de menos el peso es lo de menos se me hicieron ojeras de donde a veces yo no sabía si era de día o de noche le digo porque yo me la pasaba aquí yo sabía que era hora de comer porque me decían vas a comer y yo pues sí había quien me ayudara a venir a limpiar la casa claro este había quien me hiciera comida claro cuando yo ya pude un poco valerme por mí misma yo preparaba las cosas y alguien más preparaba la comida este eso sí yo siempre me bañé sola o sea la pantufla nadie me la vio más que mi amiga y yo y eso cuando andaba en el hospital que me andaban revisando ¿no? entonces fueron cosas que para muchos pueden ser difíciles pero si usted se prepara mentalmente de que no hay nadie que le vaya a dar la mano no hay nadie que se vaya estoy hablando de nadie y nadie sin tomar en cuenta que tiene amistades que tiene amigas no yo dejé indicaciones muy claras porque lo que a mí iban a hacer era algo muy delicado y les dije que era de hecho estuvieron tres amigos conmigo dos mujeres y un hombre y les dije que era lo que tenían que hacer ay amiga es que hay que estar lista para todo usted entra a un quirófano pero no sabe cómo va a salir usted dice yo voy a salir al 100 y voy a salir bien pero no es así todavía recién operada salida de la cirugía el doctor que me comentó que me cometió la negligencia médica fue a ponerme como chancla vieja cuando apenas yo estaba regresando a la anestesia porque todavía miraba medio borroso todavía no no comprendía bien dónde estaba y miraba a las gentes como borrosas mi amiga la que estaba a un lado de mí me defendió y muchas cosas también ese doctor se le llevó y lo que son los directivos del hospital estuvieron al pendiente y me firmaron la hoja donde él fue y me agredió verbalmente tratando de dañar lo que el doctor me había hecho el que me reconstruyó la negligencia de él hay cada loca dice maría anguiano porque amiguita ay no dice yo vi yo bien traumada dice y nosotras más desesperadas ante tu situación dice que queríamos vivir a tu lado ay sí may ve también como le digo hay varias aquí que no las nombro pero aquí andan que como quisiéramos estar al lado de ti para ayudarte plebes es que yo muy campante plebes es que no pasa nada esto va a pasar es cuestión de que pase un tiempecito eso sí para manejar me dolía hasta el oxipucio porque pero yo manejaba de hecho el día que me dieron de alta yo quería manejar dice mi amigo oye pues estás bien jodida ves como estás dice con ese tremendo rejadón y que no sé qué y él eso sí para bajarme de la camioneta fue un pedo total no plebes es que me dolía es que yo dije no ahí fue donde me doblé cuando me quisieron bajar de la camioneta para poderme ya no dije pegué ya dije yo lloré no puedo me duele no puedo es un dolor que ya sobrepase porque ya no traía medicamentos a mí me operaron del corazón dice y yo le contaba yo yo le contara también cómo me fui un día te lo voy a contar amiguita pues somos todas oídos entonces práctica miren plebes para mí las redes sociales ahorita ya suelte la lengua ya hable de más pero las redes sociales no son para contar mi vida personal es para hacer chisme de de las personas públicas de las redes sociales entonces dije yo si la si yo hubiera documentado todo hubiera sido una teleserie de todo lo que tengo videos tengo fotografías tengo todo documentado lo que pasó antes de hacer las transfusiones que me hicieron porque cuando ya fui para que me dieran las solicitudes de los donadores me les desmayé ahí porque ya no llevaba creo que llevaba 7.1 de hemoglobina y tarraca te las me azoté y me tuvieron que transfundir en ese rato dice igual yo hice para bajarme del carro hice duro horas la siento porque no podía me dolía hasta no amiguita dice también usted es una gran guerra no soy telesa créanme que ha pasado por varias cosas bien delicadas yolanda guajardo saludos amiguita gracias por estar aquí esa cirugía plebes lo complicado era porque la reconstrucción que se hizo traía tres mangueras dos por arriba y una por allá por la pantufla pero las más delicadas eran las de arriba antes de salir del hospital me quitaron la de aquí de arriba que era un penrose que drenaba y gracias a dios estaba todo casi no perdí un líquido importante que va pegado al estómago que fue el que sacaba ese tipo de cosas y dijo el doctor fue mínimo lo que perdiste en desgaste no pasa nada lo podemos volver a recuperar entre pastillas alimentación y todo creo creo yo si es que fue menos o más fueron como 15 kilos pero se acumularon en las nalgas en las piernas entonces ahora lo que yo quiero es que se baje esto de aquí para que me quede el pedorrón y pues no pagar cirugía de hecho siempre he sido de cadera y tremendas nalgas pero ahora tengo más de hecho todos me dicen pues que te hiciste nada estuve dos años uno tirado en cama y el otro una cirugía con dos meses traga y traga no más o sea no me mortifica eso no el doctor no entiende que no no se explica como me repuse de dos covid de todo esto que me pasó y ahorita le puedo decir mis piernas ya no se me duermen puedo caminar de repente si todavía me da miedo bajarme del carro porque la camioneta salta a bajarme y digo yo todavía hay a veces noches que yo me despierto pensando que todavía tengo las mangueras en el cuerpo no es fácil es como un trauma no se pero digo yo así digo yo ay que pendejas y ya no tengo nada y yo sola me acomodo no este y eso poco a poco como ya en cuanto a mi el doctor me dijo que iba a ser un año ya el 15 de febrero cumple un año y alguien me va a poder decir que puedo hacer y que no puedo hacer de los ejercicios bueno digo yo ya que el medio va a la alta pues entonces vamos a empezar a hacer nuestra vida normal este yo no puedo trapear no puedo barrer no puedo levantar nada pesado porque todavía al agacharme siento como un tirón por dentro y no quiero arriesgarme a que todo lo que acomodaron se vuelva a abrir entonces prefiero mil veces hacer las cosas despacio con calma yo hago unas cosas otras personas hacen otras y así nos turnamos y tan tan entonces ya si os quiere para el mes que entra puedo ya estar 100% de alta todavía con la condición de que se puede volver a romper algo por dentro un ejemplo las personas que se hacen una cirugía bariátrica corren el riesgo de que por dentro se hagan unas fístulas o se abra la cirugía muchas personas se acaba de fallecer una influencer de Mazatlán Sinaloa que ya iba por su segunda cirugía bariátrica para bajar de peso porque ella tenía obesidad mórbida y estaba quedando muy bien desafortunadamente el médico que la contrató que la contactó en redes sociales le dijo sabes que hazme publicidad y te regalo la cirugía son riesgos que conllevan y una de esas en ese tipo de cirugía son las fístulas cortan el estómago y donde hacen la sutura es donde se puede abrir esa fístula y no cierra por más que usted intente cerrarla no se va a poder cerrar y eso conlleva que sean complicaciones médicas entonces ella falleció lamentablemente pero todo tiene un riesgo gracias a Dios que hasta ahorita el mío fue el peso como si nada se acomoda pero mi genética es cadera y nalga si usted se deja pues obvio que se va a poner como la bodoquito pero pues por eso tiene que estar usted haciendo yo no que he querido arriesgarme hasta el día de hoy y no lo voy a hacer porque ya pasé por mucho como para una tontería que yo haga volver otra vez al inicio y aquí estamos contándola aquí estamos contándola que seguimos dando lata entonces como le digo no se deje llevar por la demás gente que si está fea pues no me veas que si no te gusta mi nariz pues no la veas ay no dice me me acabé las uñas estaré oyendo tanto sufrimiento y si ya me tienes bien traumada María no te deseo el dolor que yo sufrí y el hecho de estar casi un año tirada en la cama un año que yo no podía caminar bien yo caminaba pero mis piernas dormidas o sea se hace cuenta que estaban bien pesadas se acuerdan que yo les decía que no podía estar mucho sentada porque me dolia la columna era por eso el daño venía lo que hicieron adentro lo pegaron en algunos tejidos y entre ellos de la columna que al yo sentarme no me permitía sentarme bien era un dolor tremendo y sin embargo yo ahí estaba platicando con ustedes ay Magda dice te vas a poner bien buenona uh 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 mi hijita si yo me metiera ahorita a hacerme una este una lipectomía uff quedara pero miren la chaquira me venden que huanga pero no yo le tengo mucho miedo a ese tipo de cosas por más que me digan que es un doctor muy bueno miren el estar extrayendo grasa de su cuerpo es muy doloroso para que la piel se vuelva a pegar en tu cuerpo así estoy bien y el que me quiere el que me siga queriendo me va a querer así como estoy y el que no porque chinga su maya hay muchos hombres que triste dice el unís un toñoñón quien me dio un toñoñón no hay toñoñón amiga entonces esa fue una de las realidades más feas ya lo de la tatatatatatata ya se me ha ido corrigiendo ya con todos los medicamentos que me han dado ya gracias a dios ahí la llevo pero ya quedo con como la quien la jayo no amiga la neta yo no de hecho mi cuerpo no tiene estrías pero si me daría mucho miedo hacerme ese tipo de cosas miren los implantes mamarios usted puede andar bien pechugona pero déjeme decirle que a veces el cuerpo lo rechace y usted usted tiene que tener billete para poder solventar todas esas reacciones que pueda tener usted sobre los implantes los riesgos de que te quiten la grasa de tu cuerpo está bien difícil porque te prácticamente vamos a suponer que esta es tu piel esta de aquí van a empezar a succionar y aquí abajo están las demás capas de la piel van a empezar a succionar y tu piel tiene que volverse a pegar imagínense todo lo que la maltrata la piel queda como entre verdosa amarillosa y como si fuera un mapa muchas 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 venitas de colores porque tu cuerpo lo maltrataron para quitarte mínimo son 6 litros de grasa los que te tienen que quitar del cuerpo que es lo que está permitido si a ti te quitan más corres el riesgo de que tu piel no pegue y después de tantas cirugías ya no te las puedes hacer porque corres el riesgo que la piel no pegue y se te caiga para que tanto para que tanta agresividad yo pienso que no hay como hacer ejercicio yo a mis 50 años yo practico artes mixtas no amiguita pues si sinceramente pues a mi siempre me ha gustado hacer ejercicio yo no soy una mujer marcada pero me gusta hacer ejercicio estar en condición descansas tan a gusto y tienes tienes mucha agilidad y mucha fuerza o sea mucha energía en el día y déjeme decirle algo hay muchas cosas hoy en día yo le recomiendo que siga el doctor Frank Suárez y va a descubrir muchas cosas que le pueden beneficiar de hecho él falleció justamente cuando iba a sacar su libro de cómo había curas para el cáncer dicen comentan se rumoran que la misma industria lo desaparece y digamos que lo desvivió ¿no? porque se cayó de un piso no sé qué octavo décimo veinte no sé cuán piso supuestamente por problemas pero yo así pasa con las personas que descubren cosas que no deben bienvenida a la Javibi dice Olga Aguiluz ¿cómo está señora Ogla? qué cosas tan dolorosas pero gracias a Dios saliste bien de todo eso gracias a Dios la verdad pues aquí estamos y es que no es que ustedes ya ahorita pues ya pueden ver mis gestos y me río de las cosas que pasan pero en realidad si usted se deja llevar por las redes sociales va a terminar jodida si me explico o sea va a terminar loca va a terminar haciendo y viviendo la vida de otras personas y no la suya si me explico entonces yo he visto los cambios y Jerry es una persona sumamente insegura vea todo lo que ella ha pasado y las redes sociales la crítica de las redes sociales como la tienen vean como terminó la tatá por todo lo que le decían vean en qué terminó ustedes vieron todos esos cambios vean cuando una persona por decirle Andreita yo veía Andreita y decía yo pobrecita que la sometan a una cirugía ella tiene problemas gracias Susana Zambrano escuchándote entonces ella le acaban de hacer una cirugía bueno ya se hizo la cirugía ahora no es que esa cirugía no era para ella le hubieran hecho fular a Magdalena pues qué les importa la niña lleva 41 kilos abajo ya se le ven los ojos ya se le ve la nariz ya se le ve la boca cuando así se le miraba la boquita a ella o sea no le vas a dar gusto a la gente ella lo hizo por salud porque ya no podía detener la subida de peso muy cierto lo que dices Magdalena pues la verdad Verónica que si no te gusta mi ceja pues es mía no es tuya que si no te gustan mis cachetes ahí está mire sin filtro sin filtro es que no sé cómo quitármelo que si no te gustan mis cachetes de dogo pues son míos no son tuyos o sea malo fuera que tuviera tu cara y entonces ya qué jodida me va a ver entonces pues para eso están los filtros mire y para eso están estos ay a ver a ver si me los puedo quitar no sé cómo quitármelos ahí están esos monillos mire que lo hacen ver a uno simpaticón entonces ya nada más hay que tomar tratamientos para reponerse de lo del COVID todas las fueron cuatro cirugías fueron una cinco cirugías en dos años muy muy seguiditas Verónica le dice son asambreros gracias por estar aquí escuchando gracias Javibi otra vez hola gracias por acompañarnos entonces no se dejen llevar por eso plebes hay que aprovechar lo que Dios les dio si se los dio de una manera pues sáquenle provecho habrá alguien a que a usted le parezca perfecta habrá alguien que a usted le guste así tal como es usted no se lleve fijando en lo que la gente diga yo era que hiciera una cirugía para bajar después está muy lejos señora ya le habíamos dicho nosotros que consiguiera quien hiciera una gonfo al mí para que le hiciera una cirugía la que el médico dijera para que se ayudara un poquito con el problema de obesidad que usted tiene yo se lo ofrecí yo le dije con mucho gusto consiga a alguien que le apoye con esa gonfa en mí y le ponemos ahí que es para hacerle esa cirugía y que mejore su estado de salud y obvio tengo un mejor rendimiento para sus hijos más que nada pero ya sabe que aquí estamos y en lo que le podamos ayudar con mucho gusto y yo sé que así se va a poder entonces así las cosas chicas del coro miren aquí en las redes sociales hay mucho chisme hay mucha controversia pero ellos ganan millones ustedes lo saben ganan mucho dinero Rosy Bella se acuerdan cómo se le acababan por el acné los problemas hormonales que ella tenía al final de cuentas vino operándose por unos problemas de unos quistes no sé realmente qué era lo que tenés y operó mejoró un poco su aspecto de lo que son los la cara con sus granitos y tenía bullying y es una excelente maquillista Magdosita dice a ver Magdosita hacer meditación y yoga dice tener una mente abierta dice para hacer cambios casi todo tiene que ver con la alimentación dice yo perdí 50 libras dice con meditación y cambié mi alimentación y tengo 60 años a mí esto todo todo está en uno que uno quiera mire si usted quiere va a vivir la vida de los demás si usted quiere va a hacer caso de lo que le digan a usted que si sus ojos su cara su nariz su pelo pues es lo que tienes es lo que hay lo tomas o lo dejas y es bien fácil en las redes sociales usted no me va a dar click bloquear y adiós que te vaya bien si me entiende no se deje llevar por lo que la gente diga dice a mí Dios me dio mucha pechanalidad a mí no amiguita si yo en flaco se me bajan las boobies tremendamente pero la verdad he tenido posibilidades de operarme y hacerme lo que yo quiera pero na nice lo que tengo está muy bien si algún día la gravedad llega a decirte te lo tienes que hacer bueno pues tal vez por estética me lo hago pero para ahorita la verdad todavía se sostienen con los brasieres entonces mientras se sostenga no hay ningún problema señora Elizabeth Gallegos muchas gracias por acompañarnos dice no puedo conseguir a nadie lamentablemente no hacen ese favor ay amiguita alguna alma samaritana va a salir por ahí Elizabeth Gallegos bienvenida gracias por estar aquí le dice la señora Verónica García muchas gracias pues así la cosa es plebes con eso muchas gracias por ese toño nos faltan fíjense nos quedamos a 40 de las 2000 estrellinguis entonces hay que tratar de echarle las ganas con lo que tenemos con lo que hay y si a la gente no le gusta pues que le vaya bien así de fácil si no lo quiere ver así pues págame la cirugía cómprame exenciones usted cree que esas influencers que están ahí ese pelazo de la yeri el pelazo de la cardosa son exenciones señores usan maquillajes y de hecho sin maquillaje Lupita Carosa ve preciosa si me entiendes y ella se operó por salud porque tenía problemas hormonales graves hola buenas noches saludos dice de hecho les voy a decir algo a mi con el COVID me quedó como unas flemas que de repente en las mañanas amanezco como si me fuera a enfermar dice el doctor que es por lo mismo y que voy a durar mucho tiempo con eso y de repente amanezco como si me fuera a enfermar tremendo y no pasa nada para la tarde ya estoy bien perfecta ese COVID vino a dejarnos muchas secuelas feas así las cosas bueno chicas ya no las quiero seguir aburriendo pero pues aquí vamos a seguir echando chisme vuelvo a invitar a las personas que tienen páginas con muy poquitos seguidores que vengan hacemos colaboración con los pocos que tenemos y pues miren hay páginas que están haciendo trampa vienen y te piden colaborar o vienen y te piden que me sigas y te sigo y después te quitan el sígueme y tú te quedas siguiéndola eso es trampa si vas a hacer algo ayuda a la gente de verdad si no mejor no te ofrezcas a venir a seguir páginas no lo hagas porque realmente estás haciendo trampa la gente viene y te da un sígueme y te apoya con el sígueme y tú te la friegas vienen y te dan el sígueme y tú de repente se los quitan entonces no lo hagas las páginas que tengan seguidores pocos muchos vengan y hacemos colaboración poquita ustedes platican de qué se trata su página y pues ya verán mis seguidores si te siguen o los tuyos si me siguen a mí así es que chicas saluditos a todas las que van llegando ahí les voy a dejar la repetición no les digo que voy a comer porque todavía no tengo hambre miren aquí se quedó el café está muy bueno vamos a seguir hablando de los demás temas esperemos que Letita no saque a la niña pues con respecto a la tatá pues la neta a mí me da huevo hablar de la tatá es lo mismo de lo mismo solamente que ahora está haciendo contenido como de muy para hombres ahorita lo de hoy es el Torres que anda con todo y más porque no quiere que sus hermanos salgan adelante y eso a mí se me hace injusto Edith González González buenas noches amiga gracias por acompañarnos agradezco a todas las que me compartieron recuerden sigan la página comenten y compartan los en vivos vayan a la chismamua porque nos vamos a mudar de un momento a otro y para que participen el 14 de febrero en la rifa de la Alexa o si quieren les mando el dinero en efectivo no transfiero regalo el regalo es para ti lo tomas o lo dejas pero no ah dáselo a otra persona no yo se lo doy a usted si usted se lo quiere regalar a otra persona hágalo usted para no entrar en lío ni en controversia y andar batallando así es que cuídense mucho pórtense bien este déjenme ver si les puedo enseñar mi blin blin está precioso mi blin blin miren déjenme quitarme estos lentes y déjenme ponerme qué tal miren qué precios nomás que no me detecta viendo cosillas esas pero no hombre que andan haciendo plebes se ven precios nomás que no veo ni madres con esos esos como vidrio pero estos están uh plebes me quedaron pero divinos dime si no es cierto si mija y se voy a escuchar la repetición bueno chicas pues entonces quien no sepa cuál es la página búsquela así como la chisma mua y tiene una un monito no sé qué personaje es que tiene pelo cuadradito trae unos lentas negros como de estos y está así entonces vaya y véala chéquela y luego nos vamos a a ir para allá a echar chisme del bueno si es que nos vemos chicas cuídense mucho pórtense bien y luego les voy a contar otra choco aventura adiós